...racistas de la policía. Tras las jornadas de protesta del fin de semana en Brasil contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, dos de sus ministros salieron en su defensa y afirmaron que el gobierno anunciará en los próximos días medidas para combatir la corrupción y la impunidad. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, salió en defensa de la mandataria y de una reforma política que ponga fin a la financiación empresarial de las campañas electorales. El gobierno enfatiza en la necesidad de profundizar nuestras medidas para luchar contra la corrupción, tanto con nuevas medidas que serán anunciadas por la presidenta de la república en los próximos días, atendiendo a la promesa electoral, como escuchando a la gente, hablando a la gente, viendo qué se puede hacer. El escándalo de Petrobras reveló que las principales empresas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del gobernante Partido de los Trabajadores y de otros de la coalición a cambio de contratos con la petrolería estatal. En febrero la popularidad de Rousseff cayó 19 puntos, a 23%. Por ello, en su partido no ven con sorpresa las protestas en la calle. Las protestas no fueron una sorpresa. Ha habido elecciones hace poco tiempo y la gente recuerda que ganamos en unas elecciones muy polarizadas hace cuatro o cinco meses. Y hay memoria política. Obviamente, la mayor parte de los participantes de hoy no votaron a Dilma y estamos bien con ello. Rousseff se enfrenta a una situación complicada en varios frentes. Con la economía estancada, la inflación elevada y decenas de legisladores investigados por su supuesta participación en la trama de corrupción. 7 con 11, seguimos con más. Más información esta hora de la mañana. Nos vamos inmediatamente con Alberto Cardona, que está recorriendo las calles. Vamos a ver qué nos comenta desde afuera. 7 con 11 minutos, te escuchamos con mucha atención. Alberto, buenos días. Buenos días, compañero. Ya te escuchamos. ¿Dónde estás ubicado, Alberto? Buen día. Ya está listo para empezar el reporte. Gracias, compañeros. Y gracias nuevamente a los televidentes de Ibella Mañana. Continuamos localizados frente a las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde ya comienzan a movilizarse, ya comienzan a presentarse de diferentes sectores de la ciudad capital del interior de la República trabajadores del Sindicato de Salud. Como ustedes observan, pues, ellos han afirmado que estarán manifestando, estarán iniciando esta protesta a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana se estarán realizando esta manifestación. Los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social están solicitando a las autoridades, a la cartera de salud, pues, que les reinstalen a 2.500 trabajadores, 2.500 trabajadores que han sido despedidos en los últimos meses. Se tiene previsto que esta movilización, según las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, esté afectando grandemente la circulación de vehículos, principalmente en el sector del Centro Histórico Avenida Bolívar, también las principales rutas de la Calzada Roosevelt. Los trabajadores continúan presentándose, se están movilizando en buses que han pagado ellos desde sus distintos departamentos. Nosotros vamos a entrevistar a las personas que se están acercando en estos instantes para esta manifestación. Señora, bienvenida a Viva la Mañana. ¿A qué horas salieron ustedes de sus distintos departamentos? Bueno, nosotros del municipio de Playa Grande de Ixcán salimos a las 6 y media de la tarde, el día de ayer, para llegar hoy a las 4 y media aquí, frente de las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hicimos un recorrido casi de 10 a 12 horas de camino y eso significa bastante para nosotros. Señora, ¿qué es lo que están solicitando ustedes específicamente? Pues nosotros acá estamos solicitando lo que es el traslado de nuestros bonos a nuestro sueldo base y también estamos solicitando que contraten a nuestro personal, que lo mandaron y lo dejaron sin trabajo. Usted sabe que toda persona tiene necesidad de un trabajo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en los hospitales, señora, en el interior de la República? En el interior de la República, en el municipio de Playa Grande, que es mi hospital que me doy cuenta, ahí estamos viviendo crisis de medicamentos. No hay medicamentos, a veces no hay jeringas, a veces no hay un montón de cosas en nuestro hospital, ¿verdad? Y mucha gente enferma, que son gente de pocos recursos y ellos necesitan que el gobierno los ayude, ¿va? En lo que es el medicamento para que sus hijos puedan estar sanos y salvos, ¿verdad? Porque usted sabe que tanto niño que muere, que ahorita por lo menos en Playa Grande y Ixcán está afectando mucho lo que es la fiebre tifoidea. Gracias, señora. Muy amable. Como ustedes escuchan, compañeros, en el estudio central son parte de las declaraciones de los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que tienen previsto realizar esta manifestación en pocos momentos. Ellas estarán iniciando la marcha específicamente desde el Ministerio de Salud hacia el Trébol, se estarán enfilando hacia el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas. Son cuatro de las demandas, principalmente la reinstalación de 2.500 trabajadores y también las mejoras salariales y que en los distintos hospitales les proporcionen el medicamento necesario. Con esta información y con estas imágenes, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, gracias por la información. Por supuesto, siempre es bueno conocer esta noticia. 7 con 15 minutos y desde, bueno, este punto, informando lo que ha pasado con la marcha de saludistas, vamos con Bayron Morales a las calles también. También está monitoreando la información en las calles y vamos a ver qué nos comenta. Buenos días, Bayron, nuevamente contigo. Adelante, te escuchamos. Buenos días nuevamente, compañeros. Seguimos informándoles a todos nuestros televidentes qué es lo que sucede en las calles de las ciudades, donde estamos ubicados. Calzadas a Juan 30 Avenida, zona 7, donde rápidamente comparto las imágenes de qué es lo que se está viviendo en este sector. En este momento, en cuanto a la actividad vehicular, como ustedes ya pueden observar, bastante tránsito, bastante movimiento en el carril que están utilizando todas las personas en el sector de la Primero de Julio, de la Florida, del Milagro, todo este punto de la ciudad y que se dirigen a lo largo de la Calzada San Juan a diferentes puntos. Todas las personas que también utilizan este tramo vehicular para dirigirse hacia el trébol, lo están haciendo, como usted puede observar desde temprano, el carril que nos está llevando hacia esos lugares del trébol, hacia estas colonias, este sector que yo le acabo de mencionar, está bastante tranquilo, hay movimiento vehicular, también el servicio de transporte público, pero usted no tiene por qué alarmarse, mejor dicho, porque usted puede hacer uso de esa vía sin ningún problema. Es la arteria que nos lleva hacia el trébol la que está presentando mayor congestionamiento a esta hora de la mañana, donde también quiero contarles que el clima ya cambió, ya salió el sol, ya nos dijo buenos días y ya se siente calorcito, así que por favor a disfrutar el máximo esta jornada de martes, donde pues la información en cuanto a la actividad vehicular por el momento, pues sí, ya hay tránsito, tránsito pues pesado, si usted sabe alguna ruta alterna, por favor a utilizarla, porque sí, el congestionamiento va incrementando poco a poco. Yo está chinito, me veo, si pueden ver ustedes, porque el sol le está pegando directo en el rostro, así ya, nos dijo buenos días, el sol ya hay calorcito, así que compañeros, a llenarse de buena vibra y de buena energía, como debe ser. ¿Qué es el ritmo, Javier? ¿Vieron calientita la mañana? Ya está calientita la mañana, ya está cambiando el clima, ya, gracias a Dios el frío se fue, ya hay calorcito, así que a disfrutar. Bueno, muchas gracias por la información, ahí está, y nosotros vamos a ir a la actividad deportiva, Baina Morales, contándonos lo que ocurre en las calles. Krista, vamos con los deportes entonces. Vamos entonces a comentar todo lo que acontece en este año. Y seguimos hablando del deporte nacional en esta oportunidad, destacando el título del badmintonista guatemalteco Kevin Cordón, que bueno, sabemos que volvió al segundo lugar en el ranking de América. Una muy grata felicitación a Kevin y que siga avanzando. El badmintonista guatemalteco Kevin Cordón se consagró por segunda ocasión como campeón del torneo Mercosul Internacional de Brasil, luego de derrotar en la gran final al noruego Mairus Mairi. Cordón actualmente la mejor raqueta de nuestro país, necesitó solo 25 minutos para vencer al europeo en dos excorridos y parciales de 21-14 y 21-17. Resultado que reflejó lo cerrado del encuentro que pudo definirse para cualquiera. Emsa Capareco llegó a este certamen con el título de campeón y favorito. Previamente se había impuesto al australiano Luca Braver, siembra número 5 en dos sets y parciales de 21-12 y 21-13. Mairi, por su parte, había sorprendido al vencer a la siembra número 1 del certamen en la israelita Misha Silverman en tres sets y parciales de 21-20. Luego cayó 18-21 y finalmente se hizo de la victoria con un 21-17. Para Cordón la victoria y haber ganado el certamen lo vuelve a colocar como la raqueta número 2 de América. Hace dos semanas fue campeón de la Abierta Internacional Series de Perú y ahora su objetivo mayor está puesto en repetir el título en los Panamericanos que se realizarán en Toronto, campeonato que había alcanzado en Guadalajara en el año 2011. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. ¿Y qué sucede en la Champions League? Entérese más adelante en nuestro último bloque de información en los deportes de Viva la Mañana. Bueno, información importante y ahora nos vamos con las raíces. Siempre es bueno también conocer cosas de nuestro país, raíces vivas. Así es, compañeros. A lo largo de estos días hemos estado destacando el trabajo de algunos grupos musicales guatemaltecos y el día de hoy hablamos de los Reyes Vagos. Los Reyes Vagos surgen en febrero del año 2007 de la unión de sus integrantes Andrés, Jorge y Raúl quienes a través de sus distintas influencias crean el sonido particular de esta banda de Power Puff. A principios del año 2008 graban un EP producido por Alejandro Puga y mezclado por Luis Ortega. De este EP llamado LRB se desprende en los sencillos Siento, Loco por Ti y Tal vez si te vas ingresando a las radios FM y online del país colocándose rápidamente en los primeros lugares con cada uno de los sencillos. Los Reyes Vagos han compartido escenario con bandas como Viento en Contra, El Tambor de la Tribu, Malacates Travel Shop, Viernes Verde, El Clubo, entre otros. Así como participar en los eventos más grandes de Guatemala como la Garra Chapina del año 2008. En el año 2009 fue la banda invitada para abrir el concierto de Benny Ibarra y Nichi Nojosa. En el 2010 son invitados para tocar en el Festival Árbol Gallo 2010, celebrando los 25 años de esta tradición. Inician el año 2010 con la grabación de su primer disco Invitados por Sandwich México y el reconocido productor Eric Spartacus Oliveros para realizar la producción, grabación, mezcla y masterización. En octubre viajan nuevamente a México para grabar el videoclip del primer sencillo de su disco Aún No Es Tarde. El video es grabado con la producción Box Love Crew, producido por Tina Mendoza, bajo la dirección de Bernardo Mancebo y Julio Muñoz, que han trabajado videos para artistas como Finde y Natalia Lafourca. Actualmente los Reyes Vagos lanzan su sencillo Aún No Es Tarde, impactando rápidamente al público y todos los medios de comunicación, reflejando un sonido más maduro, fresco y con mucha energía, siendo el primer sencillo de su disco Frenesí a lanzarse en abril del 2011. Y en este momento destacamos el trabajo y la labor, el talento por supuesto de los Reyes Vagos en Guatemala. A las 7.23 continuamos con más. Bueno y seguimos con la información, 7.23 minutos y nos vamos rápidamente a las noticias del mundo, del espectáculo, ocurren muchas cosas en ese ámbito. Las estrellas de carne y hueso, ¿qué nos comentas Alejandro?